Taller de escultura de la ciudad de Roma, cabeza retrato de Augusto de Meroe, bronce, altura 44 centímetros. Son los ojos los que llaman la atención del espectador, pues en general los de las estatuas de bronce, realizados con otros materiales, se han perdido. En este retrato los globos oculares son de mármol blanco, en tanto que el iris es de una pasta vítrea verde y la pupila de otra oscura. Las pestañas están partidas, por lo que los ojos parecen muy abiertos. Este retrato de Augusto se descubrió en 1910 en Meroe, la antigua capital etíope. Estaba enterrado bajo el umbral de un edificio, construido probablemente tras una campaña triunfal contra el Egipto romano. No cabe duda de que tanto la cabeza como el cuerpo desaparecido, que podía representar al emperador con toga o con armadura metálica, formaban parte del botín. El retrato incorpora el llamado tipo de Augusto, o también de prima porta, cuyo original data probablemente del año 27 a.C., cuando, tras la restitución de todos los poderes extraordinarios, el Senado le honró con el sobrenombre de Augustus, el Sagrado. De los más de 250 retratos suyos conservados, unos 170 son del tipo de prima porta. En el informe en el que hacía constar sus hechos y daba cuenta de ellos, res gestae, escribió, desde entonces no superaba a nadie en cuanto a influencia, pero descollaba sobre todos por mi prestigio. Sea como fuere, el control político y militar sobre Roma y el imperio siguió en sus manos. Con este tipo de escultura, Augusto y sus asesores políticos crearon un retrato de soberano que conservará su vigencia aproximadamente durante un siglo. No es difícil reconocer el origen del lenguaje plástico con el que se elaboró el vocabulario artístico del retrato de Augusto. Era la Grecia clásica. La concepción de la cabeza, con su peinado esmeradamente modelado y el típico distintivo del flequillo en forma de tenazas, evoca, y no casualmente, las cabezas ideales de las estatuas del escultor griego Policleto, concretamente el doríforo o portador de lanza, considerado ya en la literatura antigua como la representación clásica del cuerpo humano. De este modo, Augusto se distanciaba de sus anteriores retratos, inspirados en el ideal de los soberanos helenísticos, en los que aparecía un rudo y enérgico general convencido de ser el sucesor de Alejandro Magno. Volviendo a la época clásica, que seguía teniendo carácter de modelo y se consideraba como no superada todavía, Augusto y su círculo lograron expresar plásticamente los valores romanos. El retratado se rodeaba de una autoridad inviolable, la auctoritas, y radiaba grávitas, dignidad, y traslucía sanctitas, o unción religiosa, por ejemplo cuando se representaba a Augusto en actitud de ofrecer un sacrificio vestido de toga y con la cabeza cubierta. Una vez aprobado el proyecto de retrato oficial, el modelo se difundió rápidamente en todas las direcciones del imperio, donde el príncipe tenía que estar presente a través de su imagen. Se desconoce si el emperador posó como modelo y cómo lo hizo, o qué esbozos o trabajos previos se utilizaron para elaborar el proyecto. En cualquier caso, hay que pensar en una producción de varias copias en los talleres de escultura de Roma, que aceptaban los encargos imperiales para cederlos a su vez a otros talleres. Otro medio importante que facilitaba una difusión rápida era el vaciado en yeso de un original, fácil de transportar. La cabeza de Meroe es una muestra de la rapidez con la que podían llegar a los últimos confines del imperio romano el retrato tipo de prima porta y otros retratos oficiales del emperador de épocas más tardías. La fecha de su realización no puede ser posterior a los años 25 a 20 a.C., en los que tuvo lugar la citada expedición militar etíope.